Aunque no sea fácil de aceptar Hoy que no estás es más difícil respirar Y aunque el amor es no llorar Lloro porque digo la verdad Y la verdad es que hoy no estás Y aunque quisiera enamorarte una vez más Dejaste claro que te vas Cuando te vi, el futuro se me hizo pequeño Fue tan fácil jurar que era eterno Nunca es así, nada es así Le pido al cielo Que si hoy tú te vas y me quedo Me deje tu risa entre hielo Porque sin tus recuerdos no habrá vida ni consuelo Le pido al cielo Que si es tan bueno No queden a mí, no queden a mí en mis sueños No queden a mí, no queden a mí, no queden a mí No queden a mí, no queden a mí, no queden a mí No queden a mí, no queden a mí, no queden a mí, no queden a mí No queden a mí, no queden a mí, no queden a mí No queden a mí, 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 no queden a mí Cielo